Estefanía Álvarez y Mónica Aray. Mónica Aray, que consiguieron el cupo, dos cupos para Juegos Olímpicos en nado sincronizado, es la primera vez en la historia que Colombia va a participar en esta modalidad. Ayer habían hecho una rutina técnica en la que habían conseguido una puntuación de 79.53. Hoy fue estilo libre, ellas decían ayer después de la competencia que en estilo libre se sentían mejor y tenían mucha confianza de poder alcanzar el cupo. Pues precisamente con una puntuación de 81.03 se ubicaron 11 y con eso consiguieron la clasificación. Y con este son seis ya los deportistas de la Liga Antioqueña de Natación, así que muy bien por ellos que participarán en Río. Se une también Jorge Mario Murillo de Natación Carrera, Víctor Ortega, Sebastián Villa y Sebastián Morales por saltos ornamentales. Así que con muchas expectativas con nuestros atletas colombianos.